Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfaz Coleccionista y hoy, acompañado de esta caja retomo el tema de los unboxings que nos traía uno desde hace ya bastante tiempo con aquella edición rara de Soul Link para PC y bueno, por la miniatura del vídeo ya sabéis, el juego que es una novedad, Resident Evil 2 Remake para Playstation 4 pero esta vez, la edición de coleccionista japonesa los que me seguís en el canal sabéis que os traje un vídeo con las distintas ediciones que se pondrían a la venta, aquella famosa con la máquina de escribir, que estaba en Amazon más barata, ya sabéis, etc pues bueno, yo no tuve la oportunidad de hacerme con la que nos llegó aquí a España, me quedé fuera y no la conseguí y bueno, tras investigar en internet siga la venta en Amazon, en eBay 400, 450, 500 600 euros, reventa ya sabéis a lo que me refiero y me dije, bueno, ¿por qué no hincarle el diente a la versión japonesa? pero la que no trae la máquina de escribir y esa es precisamente la que vamos a ver aquí a continuación en primer lugar, el tamaño de la caja engaña un poco porque yo me esperaba un mamotreto que ocupara toda la mesa como aquella edición ultra de Project Car 2 que traía un coche de resina impresionante pero olvidaos de esta caja tan, entre comillas, pequeña porque el contenido lo vale es muy guapo y lo único que difiere de la versión que nos llegó aquí a España es la ausencia en esta versión japonesa del tema de las llaves esa cajita con las cuatro llaves metálicas pero que eso no quita para que de aquí a X tiempo suene la flauta y la edición que nos llegó aquí se ponga a su precio correcto en eBay o similares y yo me piense, pues bueno el volver a pagar por ellas aunque solo sea por el tema de las llaves así que gente vamos con la intro y vamos a ver el contenido que nos depara esta versión japonesa hoy en Interfaz Coleccionista unboxing de la edición japonesa de Resident Evil 2 Remake bueno chicos pues empezamos el unboxing de hoy con esta caja que ya como veis en forma de baúl del propio juego muy chula y ahora vamos a dar paso al cambio de plano para que lo veáis todo más detenidamente fijaos más o menos para que os hagáis una idea del tamaño del baúl y aquí por ejemplo el logotipo de Raccoon Police 1969 muy chulo la verdad guapísimo y aquí por ejemplo pues bueno esta solapa que os dejaré más cerca con unas fotos que he tomado con el móvil pues para que lo veáis todo más de cerca así que voy a cambiar el ángulo y vamos a verlo todo más detenidamente porque merece bastante la pena esta edición bueno chicos pues vamos a dar paso al contenido del baúl y lo primero que nos encontramos nada más abrirlo es la edición de Playstation 4 la copia del mismo juego y bueno esta vez llamada Biohazard Resident Evil 2 Z-Version donde lo de Z-Version indica que es una versión censurada yo he jugado a la demo que tuvimos disponible antes de que se lanzara el juego y por lo visto esta versión japonesa pues tiene algún que otro corte censura como por ejemplo cuando bajaba la la compuerta aquella metálica y cortaba aquel personaje en dos pues eso está modificado en esta versión japonesa de todos modos yo creo que esta versión la voy a dejar para coleccionar y me haré con la de Xbox One pues para jugarla y sobre todo en Xbox One porque más adelante quiero hacerme con una Xbox One X y por la mejora gráfica pues prefiero hacerme con esa edición la portada como ya podéis ver pues difiere de la que nos llegó aquí a España más concretamente esta que vemos aquí en miniatura pero que está muy pero que muy guapa también esta portada aquí ya en la contraportada pues podemos ver a a Claire a Leon y algún que otro personaje pues ya conocido por todos vosotros esto es el juego en sí justamente debajo del mismo tenemos esta especie como de postalita o panfleto como queramos llamarlo que no le voy a dar la vuelta porque detrás lo que viene es un código DLC pues para descargar contenido exclusivo para esta edición la postal como veis con el logo de Raccoon Police 1969 el mismo logo que acabamos de ver en la parte superior del baúl bueno pasamos ya a contenido de mayor importancia y empezamos con el mapa el mapa que vaya tela porque esto es una auténtica maravilla a ver si os dejo fotos porque esto no sé si lo voy a poder mostrar todo así más o menos fijaos que cosa más impresionante increíble de todas formas os dejaré una foto del mismo completamente y en la parte trasera pues tenemos como podéis ver el mapa de la comisaría y aquí justamente en la esquina pues tenemos esta dedicatoria pues también en el propio mapa en sí guapísimo la parte superior del mismo increíble increíble la verdad bueno vamos a dar paso ahora al artbook que también contiene contenido muy chulo sobre todo con el tema de la banda sonora bueno justamente debajo del mapa tenemos ya este pedazo de artbook fijaos el grosor tapa dura y aquí pues bueno con este esta pegatina con esto aquí marcado de esta información es top secret guapísimo un código de barras en la parte superior izquierda y pues uno de los mejores artbooks de los que yo tengo en toda mi colección bueno aquí vemos ya el número de archivo espero que se vea bien sí y empezamos ya pues con estos recortes de periódico imágenes del propio juego en sí la famosa máquina de escribir localizaciones del propio juego la comisaría la famosa estatua que tenemos en el interior de la misma desde aquí me está llegando el olor a nuevo porque desprende un olor la adición increíble aquí tenemos más capturas del propio juego en sí el mapa aquí vemos ya por ejemplo lo que os acabo de mostrar tema de la comisaría continuamos con más imágenes un artbook muy pero que muy muy currado me encanta y ya os digo pues de lo mejorcito que tengo en mi colección junto con otros artbooks que ya mostraré pues poco a poco continuamos pues viendo más imágenes más localizaciones del juego guapísima también esta foto de esta sala y un juego la verdad que más allá de la demo no lo he jugado más no he visto ningún gameplay o partida completa porque quiero hacerme el juego pues lo menos informado posible aunque se trate de un remake pues alguna que otra novedad durante el juego habrá y no solamente pues la espectacularidad gráfica que tiene ahí vemos más imágenes y ahora pues vamos a dar paso a lo más guapo de este artbook que no es otra cosa que el CD con la banda sonora la cual espero que se vea bien está aquí marcado como soundtrack este disco contiene archivos de audio clasificados guapísimo y justamente aquí a la izquierda pues como podéis ver tenemos el tracklist y tanto el título como el compositor de cada una de las melodías por ejemplo vemos Safe Room Masami Masami Oeda Lach Yatsmen tenemos a Kentaro Nakashima etc un auténtico regalazo un auténtico detallazo que venga de esta manera y no venga pues la típica banda sonora pues en un DLC descargable pues así es como debe de venir no me importa que haya venido aquí justamente en el artbook y no en una caja aparte pues me parece también una idea súper original una maravilla de álbum chicos una auténtica pasada y ahora vamos a hacer un pequeño corte porque ya lo que tenemos aquí que ya está fuera porque lo tengo preparado no es otra cosa que la super figura de Leon Kennedy y aquí en esta caja es donde viene la super figura de Leon Kennedy la cual la caja como podéis ver de cartón negra ahí vemos el logo de Biohazard y el nombre Leon Kennedy y poco más tras esta caja más allá del logo en su parte superior como podéis ver y en la parte inferior pues que incluye esta documentación lo típico de atención de juguete no es poner el producto si está roto lo típico puede deteriorarse si no se almacena correctamente ya sabéis las cositas que siempre ponen en este tipo de cosas y la figura en sí que ahora dejaré también imágenes con el móvil más de cerca pues es esta impresionante figura no es de resina pero me ha sorprendido muy gratamente la calidad de los materiales y sobre todo el diseño del protagonista y detallazos pues como por ejemplo no solamente la ropa sino el la pistola la linterna la esposa que trae en el lateral todo absolutamente todo el logo en el brazo de officer raconpolis y también el año pues son detallazos en una figura que me encanta en la parte inferior pues como podéis ver pues tenemos el nombre de Leon Kennedy a mí me hubiera gustado más egoístamente que fuera una figura de Claire Redfield porque junto con Jill Valentine pues son dos de mis personajes favoritas de todas las sagas Resident Evil pero bueno también que hubiera sido de resina pero eso ya dispararía muchísimo más el precio de esta super edición edición que ha hecho en falta el tema de las llaves nada más y por lo demás pues no hay absolutamente nada que objetar a esta maravillosa edición Biohazard 2 Z version esta vez en edición japonesa el tema el tema del audio en el juego no sé si vendrá creo que viene en inglés y japonés con subtítulos en inglés no estoy 100% seguro pero bueno ya cuando le eche alguna contrapartida pues lo veré a ver cómo viene mientras tanto pues mientras me hago o no me hago con la edición de Xbox pues iré probando a lo mejor pues esta que tenemos aquí japonesa bueno chicos pues con esto finalizamos este super unboxing de hoy con esta edición que me tiene maravillado de Biohazard 2 Z version edición de coleccionista japonesa como siempre antes de nada me dejas un like si te ha gustado el vídeo dislike por supuesto si no te ha gustado compártelo para hacer crecer esta sana comunidad que estamos creando y si me has descubierto con este vídeo y te gusta el contenido de mi canal suscríbete y serás pues uno más en esta comunidad que amamos todos los videojuegos para el próximo vídeo pues como siempre digo pues ya pensaré que traeros si seguimos con los vídeos de mi colección si os traigo últimas adquisiciones etc poco a poco iremos retomando también el tema de los unboxings con lo que tengo aquí y con lo que tengo pendiente también de recibir que ya sabéis que si son juegos o ediciones normalitas pues van a últimas adquisiciones y si considero que se merece un vídeo en concreto como esta edición pues os lo traigo en unboxings precisamente para los que seáis fans de Metal Gear Solid tengo pendiente de recibir una edición que vamos es una auténtica maravilla y voy a dedicarle un vídeo en específico a esa edición y por otro lado estoy en vísperas de conseguir una super edición de Resident Evil de Resident Evil no puedo deciros ni para qué sistema ni nada porque tampoco quiero como se suele decir romper la magia pero es algo que va a tardar pero bueno lo veremos por aquí y los que visteis en su día aquel famoso unboxing del maletín en el cual pues mostraba un recopilatorio de Resident Evil para Playstation 1 si esa edición os pareció guapa pues la que estoy en espera de poder conseguir pues poco o nada tiene que envidiarle a esa maravilla de edición si la consigo por supuesto que traeré un vídeo en específico para esa edición así que gente poco más que voy a ver lo que me depara este remake en Playstation 4 voy a disfrutar de él y por lo demás pasar un muy buen fin de semana jugad mucho portados bien y nos seguimos viendo como es habitual por aquí por el canal os mando un saludo gente y un fortísimo abrazo